Pero no es más importarse los vientos de un pentejón cuando ya me amarramos al palo del corazón ¡Varón! ¡Pa' quererte mucho! ¡Varón! ¡Pa' viciarte bien! ¡Varón! ¡Manda a los labios porque ya te perdoné! Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa perpetrado a tus pies Milongas ríos con ciencia, milongas de volcación Milongas para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte seré a veces y pa' agregarte que no ¡Varón! ¡Pa' quererte mucho! ¡Varón! ¡Pa' viciarte bien! ¡Varón! ¡Pa' viciarte bien! ¡Varón! ¡Pa' viciarte bien! Pero que tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa perpetrado a tus pies ¡Ya! ¡Amый agrado! ¡Wow! ¡Oh, no lo sé! ¡AM agrado! ¡Oh, no lo sé! ¡Indaderno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ 100 años!